Hola hola a todos yo soy Liz, bienvenidos a mi canal. Este desafío nos pide interactuar con Ave del Sol o Halcón de la Luna y Cuatrera en una partida. O sea, tenemos que hablar con dos de estos personajes en una partida. Ya les dejé la ubicación, primero voy a ir con Ave del Sol y de ahí con Cuatrera. Ave del Sol va a estar en la ubicación del templo y Cuatrera en Conductos Cambiantes. Recuerden que esta misión o este desafío deben de hablar con las dos en una misma partida, si no, no les va a contar. Sería la primera, vamos a marcar hacia Cuatrera. Listo, recuerden hablar con ellas en la misma partida. Aquí está Conductos Cambiantes, recuerden, recuerden hablar, no solo pasar, tienen que hablar con ellas y listo. No olviden suscribirse, darle a me gusta, comentar y compartir. Nos vemos la próxima y recuerden que trato de hacer directos aquí por YouTube o por Twitch por si gustan seguirme. Bye bye.